¿Cómo pude perderme esto? ¿O cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude perderme esto? ¿Cómo pude perderme esto? Ahora veamos la pronunciación figurada. ¿Cómo pude perderme esto? ¿Cómo? ¿Cómo pude? ¿Cómo pude perderme esto? ¿Cómo pude perderme esto? ¿Cómo pude perderme esto? ¡Excelente! ¿Esta vez? ¿Cómo? ¿Cómo pude? ¿Cómo puedo? ¿Cómo pude perderme? ¿Cómo pude perderme? ¿Cómo pude perderme esto? Entonces, ¿cómo se dice cómo pude perderme esto o cómo no me di cuenta? ¡Sí! ¿Cómo me pude perder esto? ¿Y esto quiere decir? ¡Sí! ¿Cómo pude perderme esto o cómo no me di cuenta?